Ay, niña, que yo me iba porque esto es peligroso. Mija, ni que tuvieras plata. Pareciera que tuvieras plata. Y le de más de 15 para los diarios. Mija, qué rapina, qué vergüenza que contigo yo. Mija, tú nada más tienes la cabeza para cría, pío. Hablando que por acá, que por acá roban. Mija, esa era hace 8 años. Cuando antes las malas administraciones echaban a su hogar, echaban a perder. Porque con este nuevo modelo de gobierno, mija, esto es una belleza. ¿Cuál belleza? Yo soy una belleza y muchas gracias, yo lo salgo. No estoy hablando de ti, estoy hablando de todo esto. Todo esto, esto me da buena vista. Mija, tú andas más perdido que la mamá del cabo, óyeme. Mija, estoy hablando de plaza de marisco y comida popular. Anda, chechi. Oye, qué bueno, me parece súper bien. Oye, o sea que yo puedo venir y hablar con Rafa, que me lo he puesto por acá para vender mis pescados. Porque yo tengo pillado los pescados del Parque del Agua, que están así de cito cubo, hasta las escamas. Tienen este carne, bastante. Con tal que tú eres la que te está robando los pescados del Parque del Agua. No, yo no me lo estoy robando. O sí me robó uno, pero no, yo no me lo estaba robando. Qué pena, si eso. Oye, le voy a decir a Rafa que te andan robando los pescados del Parque del Agua. Le voy a decir, yo lo vi por ahí. No, no, chechi, no lo digas nada. Mira, mejor vamos a hablar, a decirle las obras que ha hecho. Vamos a contar por qué vas a buscar peleas, vamos. Vamos a buscarlo. ¿Dónde está él? ¡Rafa, mi amor! Mira, estamos aquí. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Mira, te apresento a chechi. Ya lo conocía, niña. Ah, bueno, te lo vuelvo a presentar. Mira, vengan acá, por un momentico. Que yo te voy a hacer una pregunta. Bien, Rafa. Bien, mira, si el mercado hablara, ¿tú qué crees que él te diría? Oye, todos no saben el libro. ¡Ay, me transformaste! Yo creo que el mercado diría gracias, gracias porque nos llegó el cambio, gracias porque nos has permitido dignificar la vida de todos los que aquí trabajaban conmigo y de todos los que venían a comprar nuestros productos en este mercado. que a pesar de nuestra condición como mercado antes, la gente siguió viniendo, siguió creyendo y ahora, con esto que has hecho, estoy seguro que vamos a tener más clientes y mucho más ventas. Bueno, Rafa, nosotras te dejamos para que les sigas contando todo lo que va a pasar aquí en el mercado. Bueno, nosotras nos vamos. Bueno, muchas gracias. Chao, chechi. Ah, pero espérense, espérense. A ustedes, nosotras les vamos a dejar algo bien en claro. Que nosotras no somos chismosas. Nos encargamos de la información no formal. Ahora sí, nos vamos. Bueno, qué bueno, saludos, hombre. Qué chévere. Los talentos que tenemos, vea, así hay alrededor de 3.800 jóvenes en todas las escuelas de formación artística y cultural del distrito. Bueno, quiero saludar a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en esta puesta en funcionamiento, en esta apertura de estas hermosas y bellas instalaciones que, como ya todos saben, están construidas hace ya más de 8 o 9 meses. Desafortunadamente, por la situación administrativa y política del distrito, no pudimos abrir estas puertas y hacer una inauguración como estas instalaciones lo merecen. Pero creo que es justo abrir las puertas, empezar a usarlas y ya en diciembre haremos una gran inauguración. A esta obra hay que inaugurarla por lo alto, por lo grande, trayendo al gobierno nacional, trayendo a todas las agencias de turismo, trayendo a todos los gremios, trayendo a todas las autoridades policivas, militares, administrativas, porque este proyecto representa el cambio que ha traído la ciudad de los últimos años. Este proyecto es uno de los proyectos contemplados en el Plan Santa Marta 500 años. Y que bueno, y en este proyecto se ve la importancia de las políticas públicas, de la continuidad de las políticas públicas, de la continuidad de los proyectos, que en el pasado cada cuatro años se frenaban, que en el pasado cada cuatro años el alcalde que llegaba empezaba lo suyo y terminaba lo suyo, y el que llegaba no encontraba nada. Y eso nos llevó a una ciudad sin norte, sin rumbo, donde obviamente se abrió espacio y ganó terreno la informalidad, la ilegalidad. En este Plan Santa Marta 500 años está como uno de sus proyectos la recuperación integral del mercado público. Y en el periodo anterior se empezó ese proceso, no solo de la retoma de la concesión, sino de la recuperación integral, a la que nosotros le dimos continuidad en todos sus detalles. Así como ustedes están viendo esto hoy, así fue pensado hace ya seis, siete años por el exalcalde de ese entonces, el que no puedo nombrar por temas electorales. Pero este proyecto lo que buscaba es no solo generar mejores condiciones de vida, mejores condiciones económicas, para quienes ejercían la actividad comercial aquí, sino convertirlo en un lugar turístico, en un atractivo turístico, en un paso obligado por Santa Marta. Todo el que venga a Santa Marta, estoy seguro, va a venir al mercado público de la ciudad, no solo a conocerlo, sino a disfrutar de su gastronomía, de su comida, de su ambiente, de la atención de los amarillos, y obviamente a comprar sus productos. Aquí simbólicamente queda demostrado una vez más que prima el interés general sobre el particular. En este mercado había intereses particulares que se sobrepusieron al interés general, el de los grupos armados, el de los que se apropiaron de una parte del espacio público y que nos llevó dos, tres años recuperar esos bienes fiscales. Aquí hay recuperados más de 8.000 metros cuadrados de bienes fiscales, de bienes públicos, de bienes colectivos, aparte de los bienes recuperados de la concesión. Y quiero hacerle un reconocimiento a todo ese equipo, a Abraham, a César, a Ricardo, a todos los que han hecho parte de ese equipo que lideró la recuperación de toda esta zona. A pesar de las amenazas, de las presiones, de las intimidaciones, de todo lo que llovió sobre ellos, se mantuvieron firmes con una convicción de que estamos haciendo lo correcto. Muchos ceden ante la primera llamada, muchos ceden ante la primera presión, muchos ceden frente a la primera intimidación o amenaza. No, este equipo y el gobierno no cedió y no vamos a ceder en lo que tenga que ver con el interés general. Cuando uno decide gobernar, gobierna para todos y gobierna en razón a lo que hay que hacer, cueste lo que cueste, toque al que toque, afecte al que tenga que afectar, porque aquí sí se crearon privilegios, privilegios que algunos no han querido soltar. Estas instalaciones van a permitir a todos los que hoy dignamente van a empezar a ocupar cada uno de sus locales, no sólo ejercer un comercio limpio. Las fotos, ustedes las ven, no son un montaje. Y hoy uno se pregunta, ¿nosotros comprábamos allí? ¿Nosotros comercializábamos allí? ¿Ese era nuestro mercado? Ese era nuestro mercado. Así que a partir de este proceso de recuperación, vamos a tener no sólo instalaciones más limpias, sino que esperamos un comercio más seguro, un comercio familiar, un comercio familiar, que vuelva al mercado la familia, que vuelva al mercado el pobre, el rico, el profesor, el magistrado, el abogado, el taxista, el albañil, que vuelva al mercado toda la sociedad, toda la ciudad, que vengan con tranquilidad al mercado, no sólo porque van a encontrar seguridad, sino porque van a encontrar limpieza, van a encontrar buenos y frescos productos, pero también van a encontrar los mejores precios y la mejor atención de todo lo que le puedan ofrecer en Santa Marta. Aquí van a encontrar lo mejor. En el proceso de sorteos le hicimos el llamado, hicimos un llamado a los comerciantes. El gobierno ha hecho un esfuerzo gigante a lo largo de estos dos periodos, el plan de desarrollo de equidad para todos, primero los niños y las niñas y nuestro plan de desarrollo unido por el cambio, Santa Marta, Ciudad del Buen Vivir. Aquí hay más de 15 mil millones de pesos invertidos que ponemos bajo administración transitoria de una concesión, amoblamiento urbano, que nos va a ayudar con la administración y la gestión mientras pasa la ley de garantías y podemos completar el análisis de los escenarios jurídicos para ver a partir del 2020 quién va a administrar. Pero independientemente de quién administra y gestiona el lugar, esos puestos en esta plazoleta, en esos restaurantes y en cada uno de los puntos de venta de pescado van a estar ustedes, los beneficiarios. Y de ustedes va a depender que este proyecto sea exitoso, de ustedes va a depender que el cliente vuelva, de ustedes va a depender de su atención, de su amabilidad, de su limpieza, de su honestidad, de su lenguaje, de su acatamiento al plan o al manual de convivencia, de su interés en que venga mucha gente cada día. Va a depender el éxito de este proyecto. Si volvemos a caer en las prácticas pasadas, de no importarnos el sucio, de no importarnos la mala atención, de no importarnos la salubridad, de no importarnos la seguridad, de no importarnos nada, esto va a empezar a deteriorarse. Desde la primera silla que se dañe hay que arreglarla enseguida, porque como se daña la primera y se daña la segunda y se daña la tercera, se va a terminar dañando todo otra vez. Y esto es un proyecto sostenible en el tiempo. Por eso hay que también hacer un reconocimiento a los beneficiarios que han pasado, la mayoría, faltan algunos, por un proceso de formación, porque en cada uno de estos puntos van a estar tres personas que antes ejercían una actividad independiente solos y hoy van a tener que compartir una unidad física, pero también una unidad de negocio, es decir, una empresa que bien administrada, bien gestionada, bien llevada por ustedes los va a ser no solo poseedores de un capital, sino van a acrecentar van a acrecentar además sus ingresos. De eso se trata, de que ustedes pasen a ganar ahora el doble, el triple de lo que antes ganaban. No tiene sentido toda esta inversión para que sigan ganando lo mismo, pero esa utilidad, esa rentabilidad, ese ingreso va a depender de que llegue gente. Necesitamos que llegue mucha gente, 80 puestos de pescado, ¿cuánto tiene que vender cada uno? ¿Por cuántos kilos por persona? Quiere decir que al mercado tienen que llegar diario muchas personas a comprar pescado y muchos amarillos tienen que llegar aquí a comprar toda la comida. Que hemos dicho comida popular, pero le hemos abierto el espacio a seis locales para que restaurantes gourmet, restaurantes reconocidos, de marca posicionada, de cocina posicionada, de sazón posicionada, vengan aquí y con un formato más sencillo puedan también compartir esta inversión pública, pero que además también traigan sus clientes. Estoy seguro que si los que van a cualquiera de esos restaurantes, llamémoslo así, encopetados o reconocidos en la ciudad, el que venga aquí va a pasar también a la plaza de pescado a comprarse y llevarse su pescado fresco. Que conozcan las instalaciones y que estoy seguro va a traer muchos beneficios. Este es el cambio. Este es el cambio lo que ustedes ven acá. Algunos todavía se preguntan qué es lo que ha cambiado en Santa Marta. No es el lugar, seguramente no es el momento, pero son más de cuatrocientas obras por toda la ciudad que así como aquí le han dignificado la vida a miles cientos de samarios. Falta mucho todavía por recorrer porque el plan y la hoja de ruta es el plan Santa Marta 500 años. Pero hoy ya a tres meses de terminar nuestro gobierno podemos decir no sólo que hemos cumplido a pesar de la injusticia, de la persecución que en nuestro periodo hemos estado siete meses por fuera, pero puedo decir que hemos cumplido no sólo por todas las obras que hemos entregado, sino por la sanidad financiera con la que entregamos el distrito. Quedan cien mil millones de pesos para mejorar nuestra malla vial, quedan veinte mil millones de pesos y los diseños aprobados por el ministerio para hacer el centro de salud de Tagan, perdón, de Bonda, de Minca, de Mamatoco, de Gaia y Huachaca y terminar Ciudad Equidad. Todo esto lo vamos a entregar certificado para que el que nos reciba no diga que no deje nada. Dejamos los recursos y espero poder dejarlo contratado e iniciar por lo menos las primeras cambio de las veintisiete mil luminarias que hacen falta en la ciudad para que todas sean LED. Está en licitación el malecón de la Bahía que espero dejar iniciada esa obra. Hoy firmamos el empréstito y espero dejar iniciada la obra del malecón del rodadero. Dejar iniciados siete nuevos centros de emprendimiento. Quedan en construcción tres megacolegios y así una infinidad de obras por toda la ciudad. Yo creo que con buena gestión, que con transparencia y con priorización de recursos la ciudad va en corto tiempo a estar en un sitio diferente. Salir de esos lugares en los que hemos estado desafortunadamente para pasar a una ciudad mucho más competitiva. Nosotros vivimos del turismo y tenemos como ciudad que seguirle apostando al turismo y este lugar va a ser un lugar turístico, un sitio atractivo para lo mismo. Cierro diciendo un último proyecto que va a quedar aquí. Ahí en la mano derecha en una plataforma que ya está construida vamos a inaugurar antes de que salgamos del gobierno un punto de venta de café como una especie de Juan Valdés solo que hemos decidido no dárselo a Juan Valdés como tal hemos decidido dárselo a los pequeños cafecultores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Si en el mundo el mejor café es el café de Colombia y el mejor de café de Colombia está en la Sierra pues aquí en Santa Marta en la Plaza de Comida Popular vamos a tener el mejor café del mundo para que cada uno venga y compre el café de la Esmeralda el café del Colegio La Tagua el café de cada una de las 140 fincas que producen café los vamos a acompañar en su proceso de certificación permisos INVIMA y allí van ustedes a comercializar su producto y muy seguramente todos los turistas y muchos amarillos vamos a venir aquí a tomarnos ese café el café que nos llena de orgullo por todo el mundo así que ese será el próximo proyecto no me extiendo más agradecerle a todos los que han venido a que nos acompañaran a esta apertura de puertas y reitero como abrí esto es una obra que está hecha hace más de 8 meses que está construida y que por los trámites perdón por la situación administrativa y política no se pudo inaugurar en su momento pero creo que es pertinente ponerle en funcionamiento y esperamos ahí sí en noviembre diciembre hacer un gran evento ya con los restaurantes todos copados ofreciendo sus platos con todos los puestos ya copados ofreciendo sus platos y con toda la ciudad ya conociendo más de qué se trata la plaza especializada de pescados y marisco y la plaza de comida popular el 10 empezamos el festival o los festivales festival de verano y ese festival que siempre hemos hecho de comida tradicional de comida popular que hemos hecho en el parque de los novios lo vamos a traer aquí así que el 10 los invito a que vengan a disfrutar la mejor cocina de la ciudad de Santa Marta muchas gracias